Aquí tienen un nuevo spot televisivo de la película de Mario con escenas nunca antes vistas La primera que vemos es una que se parece a esta escena Pero aquí Mario y Luigi están festejando que han hecho bien su trabajo Ya que este lavamano tenía una gotera Después vemos otras escenas en donde Bowser está haciendo sufrir a Luigi Donde Mario está conociendo el reino champiñón Y donde Mario al parecer está aprendiendo a controlar lo que es el traje tanuki Y ya para finalizar de manera oficial se nos ha mostrado un trailer que ya habíamos visto Pero ahora con voces en español latino Y pues bueno gente, espero este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima Tu hermano cayó en las tierras oscuras Resiste Luigi ¡Sí! ¡Fuego!